Música Soy Asdrúbal Romero Campos, artista plástico, vivo en Barinas. Mis inicios en el arte se remontan a mi edad escolar, cuando mi madre siente la preocupación de incentivar una cierta motivación artística. Mi obra está expresada en materiales diversos, en gráfica, en papel, en soportes rígidos. Yo utilizo pinturas como el pastel, la aguada, la tinta china, el acrílico. El proceso de creación de la obra obedece a prevocetos, a estudios, a maquetas. La temática mía, nuestra casa planetaria, lógicamente dentro de ello, sus habitantes, el ser humano. Realizo cuadros donde está lo gestual, lo informal, un poquito lo inesperado. El arte en realidad para mí es una emoción estética que se puede transcribir y se puede hacer llegar a un colectivo grande a través de tener algo que decir propio y de una buena técnica. Porque puedes tener una buena técnica y si no tienes algo que decir propio, sería un virtuosismo, un malabarismo de técnica. Pero entonces no emocionaría, no produciría esa emoción estética, ese goce. ¡Gracias!